Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abásate, esperarte en mente, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Tengo que mirarte, cada movimiento, el vicio que tengo Angusio para adorarte, nunca olvidarte, dejarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo tu mundo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abracarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo tu mundo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abracarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.